¡Séptimo arte de lo que tú también formas parte! Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar Patín. Hermano Omar, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué contento de estar de nuevo con toda la audiencia de Impecables Radio para compartir tantas cosas interesantes y chulas del cine. Sí, señor. Como debe de ser, muchas cosas que entretienen a toda la población y que siempre es bueno porque cada miércoles traemos no solo las noticias, sino también los estrenos de mañana. Sí, señor. Cuéntame qué tenemos para hoy. Bueno, pues vamos a comenzar brevemente por las efemérides. Un día como hoy, en el 2013, lamentablemente falleció el gran actor James Gandolfini, conocido por Los Sopranos, el tremendo personaje, bueno, icónico, lo que se le llama un antihéroe y que hizo, bueno, que toda la audiencia se encariñara con el personaje a pesar de ser un personaje bastante maluco, como dicen por ahí. Sí, es verdad. Y James Gandolfini es totalmente opuesto a ese personaje, una persona sumamente hasta tímida en su vida personal e incluso tiene en su haber el ayudar a detener un robo en una de las calles de Nueva York. Sí, sí, definitivamente lo recuerdo muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, en 1903, un día como hoy, nace Luke Garrick. Luke Garrick, otro jugador de béisbol. Y se recoge su vida en The Pride of the Yankees. Lo que encuentra en esa película es extraordinaria, muy, muy interesante. ¿Pero tú sabes quién cumple año hoy también? ¿Quién? Una dominicana muy exitosa de nuestro país, Zoe Saldaña. ¿Actriz? ¿Zoe? Zoe Saldaña cumple 46 años en el día de hoy. Déjame entrar al correo electrónico porque de seguro ella me mandó la invitación y yo no la vi. Tú tienes que revisar porque eso ya te lo mandó con seguro con tiempo para que pase por allá. Dios mío, yo voy a entrar ahora cuando termine. Bueno, recordar que recientemente en el Festival de Cannes ella fue galardonada como mejor actriz por la película Emilia Pérez, que pronto estará disponible en nuestro país, pero está agotando todos los circuitos de festivales. Y recientemente en el Festival de Cannes se exhibió con muchísimo éxito y ella ganó ese premio. Y bueno, fue la primera dominicana que gana justamente en esa categoría en el Festival de Cannes. O sea, que es un gran logro, además de ser una de las actrices que ha participado en dos de las franquicias más taquilleras y exitosas de la historia del cine, que es Avatar y Los Avengers. Y Los Avengers, sí, sí, muy bueno. Junto con Guardians of the Galaxy. Y me dicen que ella es excelente persona. Sí, sí, sí. Bueno, fantástica. No tiene aceite como alguna. Para nada, para nada, sí, sí señor. Qué bueno. La felicitamos en su cumpleaños. Bueno, y quería hablar de una breve reseña, hacer una recomendación, una breve reseña que comenzamos en el día de hoy con un contenido que incluimos en este segmento de cine. Hablando de una figura interesante del cine, tanto nacional como internacional. En este caso comenzamos como Anthony Hopkins, señores. Buenísimo. Nacido un 31 de diciembre de 1937, actor británico. Bueno, pero lo que muchas personas quizás desconocen es que además de sus grandes éxitos en el cine y de ser conocido por El Silencio de los Inocentes, por el cual en el 92 ganó su primer Oscar. Sí. Pero también es pianista y es compositor. ¿Qué? Sí señor. Sir Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins es compositor también. Y bueno, desde los 10 años. Y en 1999 hizo una donación a su Alma Mater, su antigua escuela, de 2.3 millones de dólares para la remodelación del salón, el área que ahora se llama el área de Anthony Hopkins. Y en octubre del 2011 el violonista y director holandés André Riu grabó un vals que Hopkins había escrito en 1964 y llamó al álbum el vals número 11 y se estrenó en la orquesta de Viena con Presente con Anthony Hopkins. Y su segundo Oscar fue en el 2021 a los 83 años. 83. 83 años señores. O sea que todavía hay chance. Yo tengo mi discurso escrito. Quizá cambie un poquito de aquí a allá a los años. Pero mira, me encanta ese nuevo formato, ese nuevo segmento porque ciertamente nos da a conocer esas cosas curiosas de grandes estrellas. De grandes estrellas que no lo saben. Es igual que por ejemplo Steve Buscemi. Steve Buscemi no saben que quizás él fue bombero. No, no sabía. Sí, él se estrenó como bombero y pertenecía a una de las casas. Y cuando el atentado a las Torres Gemelas en el 2011, él se apersonó a donde la estación que le correspondía para unirse como voluntario en los esfuerzos de rescate. Qué bueno. Y bueno, de recomendaciones de la semana, recomendaciones clásicas de la semana, hay una película precisamente de Anthony Hopkins que pocas personas quizás conocen, pero es una extraordinaria película de 1994 que se llama The Remains of the Day o Lo que Queda del Día sería la traducción con Emma Thompson. Está ubicada en la época de la Segunda Guerra Mundial donde él es el mayordomo de una importante para un lord inglés y él se encarga de todos los asuntos del mayordomo de esa casa y recibe unos invitados donde ahí va a haber una convención en 1938, justamente 38-39, donde todavía la guerra solamente estaba en Europa. Y lo que ocurre ahí es interesantísimo porque es desde la óptica del mayordomo que es testigo de estos eventos. The Remains of the Day de 1994 con Emma Thompson. Ahí está. Esa es la sugerencia. La recomendación clásica de la semana. Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias y vamos a comenzar de lleno, de inmediato, con la noticia absurda del día. Por favor, ¿cuál es la noticia absurda de hoy? Bueno, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Recientemente se estrenó en 1900, perdón, en Disney Channel, todavía estaba con la fecha. Disney Channel se estrenó un spin-off de Star Wars, se llama The Acolyte. La creadora y directora de esta serie se llama Leslie Hedland. Y en una entrevista promocionando la serie, recientemente dijo que R2-D2, el famoso robot que todos conocemos y que queremos, blanco, con cosas azules, que ha estado en la mayoría de todas las películas, que ya es parte del canon que realmente la preferencia sexual de R2-D2 se considera como lesbiana. Yo no lo puedo creer. Ahí está la entrevista. Ella dijo eso. Ella dijo eso. Esto es, aclaro, dentro del contexto de que esta serie en particular ha sido muy atacada porque es muy evidente el contenido dirigido desde la comunidad LGBT, EQ y todas las letras que le faltan, porque incluso hay dos personajes que son madres de uno de los protagonistas y que los dos tienen obviamente una relación entre dos mujeres. Y hay toda esta connotación independientemente de que han querido cambiar toda la tradición de la historia de Star Wars y una clase de cosas. Y la protagonista de la serie en la misma entrevista dijo que a manera, entre comillas, de chanza, que los nerds son todos gays. Los nerds son todos gays. Ahora digo yo, ¿qué hubiera pasado si un invitado en una entrevista promocionando una serie de esta naturaleza y es heterosexual? Se expresa de esa manera. Sí. De, o sea, se lo acaban. Lo acaban inmediatamente. Lo acaban inmediatamente. ¿Tenemos alguna noticia así de impacto que podamos compartir con la audiencia? Bueno, resulta ser a propósito de Star Wars que hay un anuncio por ahí, un rumor no confirmado que Hayden Christensen, conocido por interpretar a Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars, posiblemente sea el nuevo Batman del universo DC. Uf, pero es una noticia, hermano. Eso es una noticia que no está confirmada todavía, pero ahí existen esos rumores. Y bueno, hay muchas aristas que examinar si eso es cierto. Ya más adelante hablaremos al respecto porque, bueno. Estrenos, estrenos para mañana ya para finalizar, hermano Mar. Bueno, estrenos para mañana tenemos una película dominicana. Ok. Perdón, se me pierde acá la noticia. No, tenemos a Cómplices Hitman con Adria Arjona y Glenn Powell. Adria Arjona es hija de Ricardo Arjona. De Ricardo, ajá. Y estuvo aquí en nuestro país y yo hasta tengo una foto con ella. Mándamela porque yo la conozco a ella. Excelente, sí. Es una de acción y romance en donde los dos personajes entonces se entrelazan, pero es muy entretenida a partir de mañana. ¿Cómo se llama la película? Se llama Hitman o Cómplices del Engaño. Ok. En nuestros cines. En HBO Max ya se estrenó la segunda temporada de House of the Dragon. Sí. Que está muy interesante el episodio. Y en Netflix la nueva temporada de Bridgerton. Sí, señor. Más adelante vamos a hablar de la obra que viene por ahí, La Última Mano. Vamos a anunciar eso. Más adelante me voy con una frase célebre de Leon Tolstoy que dice, lo malo no deja de ser malo porque la mayoría participe del mismo. Leon Tolstoy. Sí, señor. Lo malo no deja de ser malo porque la mayoría participe del mismo. Eso es como que tú siempre lo has hecho mal porque tú siempre lo hayas hecho. No quiere decir que estaba bien. Sí, señor. Eso sí. Sí, señor. ¿Dónde te encuentra nuestra audiencia, hermano Omar Patín? Bueno, pues en todas las redes, Instagram, en Facebook, el Patín del Cine, también en X, ya no es Twitter, Omar Patín. Y en YouTube, Patinoz y Producciones Homepax, ahí estamos subiendo contenido. Y en Se Nos Subieron Los Humos, estén pendientes, señores, porque constantemente estamos subiendo no solamente el contenido de los podcasts, sino también videos cortos muy, muy interesantes de todo lo que tiene que ver con el cine, arte y cigarros. Vayan para Se Nos Subieron Los Humos, que me encanta, me encanta esa producción en YouTube. Se Nos Subieron Los Humos para que usted se disfrute esa versatilidad y otra faceta de Omar Patín como entrevistador. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Hasta aquí Séptimo Arte de lo que tú también formas parte y también nos despedimos. Gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tengan una noche netamente impecable. Gracias.